Mi gente, hoy voy a compartir contigo dos acciones que estoy comprando en este momento y que tienen el potencial de duplicar mi dinero. También revisaré las finanzas de las empresas y porque creo que será una buena inversión para mi cartera. Quiero aclarar que invierto alrededor del 80% de mi dinero en mi Roth IRA, fondos de índice y ETFs ya que tienen un riesgo menor que invertir en acciones individuales y aproximadamente el 20% de mi dinero lo invierto en acciones individuales con un riesgo más alto. Así que asegúrate de maximizar tu Roth IRA o cualquier cuenta de jubilación para sacar el máximo provecho de tu dinero. Y este video es con fines educativos y muestra cómo estoy invirtiendo, no es asesoramiento financiero. Dicho esto, comencemos. La primera acción es Datadog. Datadog es una empresa que ayuda a las empresas a monitorear el rendimiento de sus sitios web y aplicaciones. Monitorea servidores, bases de datos y otros componentes técnicos para identificar problemas antes que afecten a los clientes y ayuda a las empresas a tomar decisiones más inteligentes sobre su negocio. Datadog proporciona a los clientes un panel para ver el rendimiento de la aplicación, la seguridad y la infraestructura. Ahora mi gente, ¿por qué creo que Datadog es una buena compra? Mira, este gráfico. Esta es la facturación de Datadog desde 2019 y lo dice todo sobre la empresa. ¿Y por qué es una acción muy buena en este momento? Ha aumentado consistentemente sus ingresos, así que definitivamente su negocio está creciendo. En 2021, sus ingresos alcanzaron los 1.03 mil millones, un aumento del 70.48% en comparación con 2019. Este impresionante crecimiento continuó en 2021 con ingresos de 1.68 mil millones, reflejando un aumento del 62.82%. Año tras año, mi gente, y en 2022, sus ingresos alcanzaron los 2.70 mil millones, manteniendo una tasa de crecimiento similar alrededor del 63%. Y finalmente, en 2023, los ingresos de Datadog subieron de 2.13 mil millones, mostrando una tendencia accidente continua, aunque un ritmo ligeramente más lento de 27.36%. Se espera que sus ventas sigan aumentando y están obteniendo más dinero que nunca. Además, tienen una cantidad significativa de efectivo ahorrado, lo que les proporciona un colchón financiero, mi gente. Tienen un total de activos de 3.9 billones y, como puedes ver, también han aumentado su valor desde 2020, que era solo 1.8 billones. Otro signo positivo es su crecimiento flujo de efectivo libre, mi gente, lo que muestra que administran bien su dinero. Su flujo de efectivo libre, que básicamente es dinero extra después de pagar las facturas, también está creciendo muy bien. Y esto demuestra que están administrando su dinero manejándolo inteligentemente. Y el ingreso de Datadog, que básicamente es su beneficio anual después de que se contabiliza todo, ¿no? Muestra algunas señales mextas. Pero dado que esta es una empresa en crecimiento, es comprensible ver estas imágenes en las ganancias, mirando los otros aspectos financieros, han sido bastante buenos en el equilibrio y los ingresos también son buenos. Ahora, si deseas ver más videos sobre inversiones, por favor, presiona el botón me gusta y deja un corazón en los comentarios para que sepa que te gustaría ver más videos como este. Muchas gracias, mi gente. La siguiente acción es Cloudflare. Mi gente, me gusta esa porque Cloudflare ayuda a que los sitios web funcionen más rápido y de manera más segura al integrar contenido rápidamente y filtrar el tráfico malicioso. Ahora, realmente todos usamos esto, esto es algo que realmente va a estar aquí por mucho tiempo y Cloudflare tiene servidores en todo el mundo como almacenes más cercanos a los clientes. Cuando alguien intenta visitar un sitio web, Cloudflare entrega su contenido desde el servidor más cercano a ellos, cargando el sitio web más rápido. Además, mantienen el sitio web seguro y protegen la información de la persona que lo visita. Ahora, Cloudflare también se ha asociado con NVIDIA, una de las mayores empresas y las número uno en acciones de inteligencia artificial. NVIDIA lleva la inteligencia artificial, la red global de Cloudflare y esto es enorme. Imagina una red muy amplia y con la interacción de la inteligencia artificial no hay límites para esta empresa. Para finales de 2023 tienen más de 2.750 grandes empresas con clientes. Este número está creciendo rápidamente con un 35% más de grandes empresas utilizando Cloudflare en comparación con el año anterior. Además, en promedio los clientes existentes están gastando un 15% más de dinero en el servicio de Cloudflare este año, que el año pasado sugiere que estos clientes encuentran al servicio de Cloudflare valioso y están dispuestos a pagar más por él a medida que sus necesidades crecen. Los ingresos de Cloudflare han crecido constantemente durante los últimos 5 años, mi gente. En 2019, los ingresos de la empresa fueron de 287.02 millones para finales de 2023 y este número había más que cuatriplicado, llegando a 1.30 mil millones, mi gente. Eso significa que sus ingresos creciendo más del 300% durante ese periodo de tiempo. El crecimiento parece haber sido consistente año tras año y solo mira este gráfico y los datos aquí. Creo que esta consistencia no termina aquí, así que veo un enorme potencial para esta empresa. Su flujo de efectivo libre también está mejorando y eso significa que tiene más efectivo disponible después de los gastos para invertir en la empresa, pagar deudas o recoprar sus propias acciones y su flujo de efectivo pasó de ser negativo en el año anterior a ser positivo este año. Mira estos datos de menos 39k a casi 120k de flujo de efectivo libre y eso es una buena noticia, mi gente. A pesar de que están ganando más dinero, siguen gastando más de lo que ganan y sus gastos son mayores que sus ingresos. Pero no tienes que preocuparte porque esto es común en las empresas de tecnología que se centran en crecer rápidamente invirtiendo mucho dinero para expandir su negocio. Y la buena noticia es que sus pérdidas están disminuyendo, perdiendo menos dinero este trimestre en cooperación con el mismo periodo del año pasado. Esto sugiere que están en el camino correcto para ser rentable en el futuro. Y esas son las dos acciones de las que estoy invirtiendo en este momento. Y si estás interesado a usar la aplicación de inversión Webull, puedes obtener entre 3, 25 o 75 acciones gratis. Son seguras y están protegidas por el SIPC hasta 500 mil dólares. Es gratis y aceptan tanto el IT number como el seguro social. Así que lo dejaré en los comentarios y también dejaré el tutorial que hice sobre cómo usar Webull para que puedas aprender cómo comprar y vender acciones paso a paso. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo video.